La cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté junto a la paz Lo único que pido como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Con agua venjita que riega el tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Lo único que quiero es allá en mi velorio Lo único que quiero es allá en mi velorio Le Phillips ¡Arguito a mi velorio! Quanta ä Practice Lo único que quiero es allá en mi velorio Te ves esto